...muy querido en el ambiente, es una frase recurrente, pero la verdad es que realmente era una persona excelente, uno escucha hablar a sus compañeros y se emociona porque ha sido muy gentil en toda su carrera, muy generoso con sus seres queridos, murió a los 77 años, tenía cáncer hace tiempo, ya en 2010 le habían detectado EPOC, dime Guille. No, 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 y además, entre otras cosas que ha tenido como anécdotas en su trayectoria, porque fue periodista, pero después también probó como actor, incluso llegó a sacar un disco, fue el primer conductor de Terenoche, transmitió la llegada a la luna, fue también periodista de guerra, estuvo en Vietnam, y en los últimos años se había dedicado al yoga y a escribir libros acerca de eso, había cambiado de filosofía y se había alejado del periodismo. Lo tomamos como un adelanto, porque es una noticia que apareció hace media hora, lamentablemente, y tenemos que retomar Melina en lo que estábamos, la sumamos a Fernanda y enseguida hablamos de la muerte de esta personalidad de la televisión argentina y del periodismo, porque hay que incluir primero la televisión en ese orden, digo, la televisión y el periodismo porque fueron figuras icónicas de la televisión, pero nos quedaba algún audio o algo para resolver de lo de Centurión. Y aprovechamos la presencia de Fernanda, porque esto tiene de todo. Claro, veníamos repasando. Es más, me atrevo a decir, y digo esto, va a tener otras derivaciones, acuérdense lo que les digo. Esta trama entre la madre de Centurión, la novia. Esta trama tiene otra al mismo tiempo. No, a mí me impactó esa conclusión a la que llegaste vos sobre el estorto y su vinculación con las garras. Hay algo que subyace ahí. Bueno. De un sector que, dicho sea de paso, promueve la salida de Centurión de Boca. Ayer, Cuño Libarona lo deslizó, lo deslizó. Porque a él no le cabía dudas que había otro interés por parte de esta chica, Melisa, más allá de buscar el resguardo y la seguridad, si es que efectivamente hubo una situación de violencia. Que, por supuesto, nosotros repudiamos enormemente. Bueno, repasamos otro audio más. Dale, dale. Ahora me chupa un huevo. Anda y mostrale a Caco. Vos no sabés el problema que tuvo Caco por culpa tuya, pedazo de gata. Infeliz de mierda. No ve que no te da la p*** como mujer. Gila. Ponele las pieles a tus amiguitas y que dejen de romperle las pelotas a Melody con los mensajes. Porque te juro que yo te voy a ir a buscar a la puerta del baile y la vas a pasar mal, gata. La vas a pasar re mal. Ahora, si querés, subí los audios a donde vos quieras. ¿Escuchaste p*** resentida? Subí los audios a donde vos quieras. ¿No te das cuenta que mi hijo te hace lo mismo, gila? Te tira un colchón acá en el garage y te revuelca. Pedazo de p***, crota. No ve que no tenés dos dedos de frente, mogólica. Nunca te vas a comparar con Melody. No le llegás ni a los talones a Melody. Pedazo de gata resentida, sucia, crota. ¿Qué no van a saber, p***? Yo te voy a mandar todos los audios que le mandan tus amigas a Melody. Yo te voy a mandar todas las capturas que tus amiguitas le mandan a Melody. ¿Qué te hace la desentendida, pedazo de crota? ¿Eh? Hablá con todas esas p***tudas, hablá con tu hermana. ¿Eh? Como lo bardió a Caco la vez pasada en el Facebook, que lo escrachó. Los videos que pone, ¿no ve que lo filman de atrás? Que ustedes son vivas para eso. Lo filmás a Caco de atrás, vos y tu hermana. ¿Eh? Yo sé la cama que le quieren hacer a Caco. Pero no te olvides, te vuelvo a repetir, que Caco tiene una familia atrás. Y en cada familia hay un loco. ¿Vos tenés un loco en tu familia? Bueno, yo tengo dos también en la mía. Así que ojo, ¿eh? Ojo con Caco. No te equivoqué, pedazo de p***tuda, ¿eh? Bueno, ahí la madre habla de le quieren hacer una cama. Por ejemplo, ¿no? Yendo de la mano de lo que vos venías como dejando entrever sobre las posibles derivaciones que pueda llegar a tener esto. Acuérdense. Es posible. Acuérdense. Lo puedo decir hoy y lo dejo así como una incógnita. Hay otro nombre. ¿Sí? Hay otro nombre. Hay un ojo de una gran figura. Y hay un sector que apoya la salida de Centurión de Boca e impulsa, apoya esta denuncia. No digo que la haya inventado, ¿eh? Digo que la impulsa. Hay otro nombre, pero que se dio en el audio, ¿no? Que puede aparecer de ahora en más. Dos nombres muy importantes. Involucrados en esta historia. Pero déjalo ahí. Bueno. Vamos a ver que el lunes es probable que sea noticia. Ok. Dale. Nos quedamos con eso. Dale. Después nos ocupamos. Recién nos traía el adelanto, Fernanda Arena, de la muerte de un grande. De un hombre que en su momento decidió dar un paso al costado de este difícil y loco mundo de la televisión, pero que antes dejó una huella profunda. Muy profunda. Mencionábamos hace un ratito algunas de las tantas experiencias que ha tenido como periodista. Ha sido el primer conductor de Telenoche, junto a Mónica Caen Danvers. Fue periodista de guerra. Cubrió nada más y nada menos que el conflicto en Vietnam y también otras situaciones bélicas. Y además ha sido muy querido en el ambiente, lo repiten sus compañeros. Ante estas situaciones empiezan a trascender los mensajes y las despedidas de quienes más lo querían. Y realmente ha sido un profesional intachable que, como bien decías vos, Guille, en un momento prefirió dejar el periodismo, específicamente después de haber cubierto distintas guerras. Y se dedicó a otras cosas. Actuó, por ejemplo, con Luis Andrina, con Libertad Lamarque, ¿no? Con nombres emblemáticos del cine. Les contaba que había sacado un disco, Meli. Bueno, hizo de todo un poco y en los últimos años, lamentablemente, padecía EPOC, enfermedad que derivó en un cáncer de pulmón. Fumaba muchísimo y por eso lidiaba con esta enfermedad, ¿no? Lo despedimos hoy a los 77 años. Y saludamos a Carlos Rottenberg, que está allá en comunicación telefónica con nosotros. ¿Cómo te va, Carlos? Melina Flederman, Fernanda Arena y Guillermo Favale, te saludamos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy bien. Bueno, lamentamos mucho porque tenías mucha relación con Carlos. Con Andrés. Sí, sí, sí. Bueno, nos unió en los últimos años varias cosas. Primero, tuve el placer de producir el primer ciclo de Llevamos la TV, así por el año 98, cuando comenzamos. Andrés fue, con su impronta, un exquisito conductor de aquel ciclo. Y después, estábamos recordándonos un rato, que fue quien se subió al escenario para inaugurar el multiteatro. Fue quien condujo el acto allí en Corrientes y Talcahuano, en el año 2000 y 2001, cuando dimos el punto de partida. Fundamentalmente un amigo, no hay duda. Y ya enfermo, sí, ahora puedo decir que lo convencimos entre algunos para que se suba a hacer su última actuación teatral. Fue en una comedia que se llamó Mix, con Telma Viral, Nora Cárpena, Linda Pérez y todo un elenco allí. También en el multiteatro, el mismo escenario que él había inaugurado. Y la verdad que le hizo muy bien. Y hace muy poquito estuve charlando con él. Yo cumplí años en abril y lo invité junto con un grupo de amigos y ya no pudo llegar en abril a participar de la fiesta. Pero, bueno, lo digo con el dolor de saber que fue un gran tipo y que lo que trasfuntó a través de la pantalla, como me gusta marcar a mí a veces, es de la gente que en la vida privada tiene la misma conducta y el mismo decir y el mismo hacer que lo que transmite a partir de los medios. Por eso lo respete mucho y se lo quiere mucho. Carlos, usted recién mencionaba un ciclo que usted produjo que fue casi como la vuelta, ¿no? De Andrés a la televisión que, dicho sea de paso, dio un paso al costado en el mejor momento de su carrera, en la etapa anterior, ¿no? Un poco cansado de este mundo para buscar otros aires. Sí, yo creo que tuvo un estilo de vida que le hizo bien. En eso cada uno maneja su vida y su profesión también de la manera que cree conveniente. Y fundamentalmente podemos estar seguros muchos que Andrés falleció sin haber dejado enemigos. Y eso me parece que es muy bueno. Fue un tipo que hizo con su hombría de bien y de la economía su estilo. Y me parece que hoy, sin tanta gente, se sorprende con la noticia. Y fundamentalmente fue una persona tan discreta que la mayoría de gente no sabía de la enfermedad que acarriaba hace bastante tiempo. Y me parece que lo que pasa hoy para mucha gente que le impacta la noticia tiene que ver con eso. Que el que murió es un buen tipo y la gente buena, me parece que hay que respetarla por un lado y por otro lado también rendirle el homenaje que merece. Carlos, te saluda Fernanda Arena. Bueno, mencionabas la enfermedad de Andrés y que muchos no conocían esta situación. ¿Cómo atravesaba él esa lucha? Porque fueron muchos años, ¿no? En 2010 ya le habían detectado el EPOC, a raíz de eso cáncer de pulmón. ¿Cómo veías esa lucha contra la enfermedad? No, yo en eso que ya es muy privado prefiero no hablar con los medios. Entonces, sí puedo decir que él se enteró que estaba enfermo de casualidad a través de un estudio que se hizo en ese momento. Nada que ver, nada que ver. O sea, en relación a que no lo tenía previsto, como en general uno no tiene previsto este tipo de cosas. Y sí, transitó con gran ira al día todos estos años. Insisto, la mayoría de gente justo no sabía por lo que estaba atravesando. Por eso impacta más la noticia hoy, ¿no? Sí. Pero me prefiero quedar, no hablar de lo privado que tiene que ver con la enfermedad, pero sí que recordemos y que el público que en definitiva lo conoció, sepa, reitero, que lo que él siempre dijo es lo que también hizo en su vida privada. Vos que sos un productor, bueno, que tiene una trayectoria muy vasta y que ha trabajado con todo tipo de profesionales, ¿qué te enseñó haber trabajado con Andrés? ¿Qué te dejó el Andrés profesional? Exactamente lo que vos acabas de decir. Un profesional de los que saben plantarse en la profesión, pero que eso no le da ningún tipo de prevenda o derecho por encima de cualquier trabajador en cualquier otro tipo de actividad. O sea, nunca hizo caso a la popularidad. Yo creo que una de las cosas que también impacta de Andrés es que mantuvo con todo lo alto que hizo su gran perfil bajo. Y eso nunca, nunca el rating que tuvo mucho... Nunca lo mareó. Nunca lo mareó, nunca lo mareó. Yo creo que hay una frase que dice que la fama o el éxito no te cambia, pero te delata. Bueno, Andrés no tenía nada para delatarse. Qué lindo. Bueno, Carlos, gracias por compartir con nosotros un pedacito de lo que era Andrés, sobre todo para, por lo menos Fer, yo no sé vos, Guille, pero yo nunca lo conocí ni tuve el gusto de verlo en persona ni trabajar con él. No sé si vos... No, no, no lo conocí personalmente. Así que está bueno siempre, ¿no? De poder recordar. Pero forma parte de la televisión de mi infancia, sobre todo. Claro, sí. Mi infancia que era su mejor momento, ¿no? Claro, vamos a la TV, gran ciclo, gran ciclo, que todos hemos visto en un momento. Carlos, gracias, ¿eh? Un saludo muy grande. Chao, buenas tardes. Chao, buenas tardes. Sus crónicas en Vietnam fueron muy recordadas. Es probablemente uno de los grandes hitos de su carrera, ¿no? No por la medición en sí, sino porque era un conflicto verdaderamente complejo. Un conflicto que mantenía la atención del mundo y fue uno de los pocos cronistas que tuvo la posibilidad de estar en Saigón y grabar y traer un material que en su momento fue ampliamente difundido y que tuvo una enorme repercusión en Argentina. Él mismo siempre destacó ese trabajo como de los más resonantes de su carrera, por encima incluso de los hechos en estudio que tuvieron gran éxito. En algún momento de su carrera, gran éxito. Feri, ¿ya se sabe dónde lo van a despedir? Todavía no, todavía no porque realmente la noticia es muy reciente. Estamos esperando tener más información para poder compartirlo. Bueno, seguramente se ha despedido, ha enterrado en el lugar de los actores en Chacarita, ¿no? En el panteón, es lo más probable. Pero les vamos a estar contando qué sucede y cómo será su despedida. Está en línea Jorge Lafauz. ¿Y cómo le va, Jorge? Buenas tardes. Si es que se puede decir buenas tardes. Sí, gracias. Estoy muy triste porque se ha ido un grande y un amigo aparte, un amigo personal, Andrés Percivale. Bueno, todos marcan lo mismo, ¿no? Ese camino que él supo diferenciar claramente, el del personaje público, de aquel que tenía una vida privada absolutamente hermética y plagada de amigos, ¿no? Sí, no, hermética pero también un poco distante. Es decir, yo fui muy amigo de él en distintas etapas de mi vida desde que empecé. Él estaba haciendo matiné. Me acuerdo que me llevó con su coche a comprarme el aro para mi hija, para Reyes. Muchas cosas por lo de mi vida. Una vez, de nuevo, no nos vimos y después nos volvimos a ver. Fui a cenar de la casa, fui a ver con él una reposición de Abel Chevito y después nos dejábamos de ver. Hasta que hicimos, llevamos a la TV donde sí nos seguimos viendo durante cuatro años. Pero, es decir, era una persona que de repente estaba con vos y te halagaba y charlaba y de repente desapareciera y no podía y viajaba, ¿entendés? Claro, como que ahí venía con sus contactos y con sus afectos. Pero cuando se reencontraban, seguían siendo los de siempre. Inclusive conocí a sus dos hermanas, que tenían dos hermanas bastante mayores que fallecieron, por supuesto, hace dos años. Bueno, se lo podría definir como un hombre libre, ¿no? Desde el punto de vista incluso de las decisiones que ha tomado. Un hombre libre, un hombre que en un momento determinado, después de haber triunfado como periodista, no te olvides que él estuvo en... Empezó en la Universidad del Aire por Canal 13. Pero allí pasó a telenoche con Mónica y Tomás Eloy Martínez y bueno, le tocó ser el corresponsal en la guerra, el primer corresponsal que tuvo en una guerra argentina, la guerra de Vietnam. Después estuvo en el mayo francés, estuvo en el cordobazo. O sea, tuvo una gran carrera periodística y después en la época de la dictadura, tengo entendido que porque alguien le advirtió que no querían cosas políticas, ¿viste? Como era ese entonces. Terminó siendo de constructor de los retratos de Andrés, la noche de Andrés, esos programas que tuvieron tanto éxito de Canal 13, que ya era animador. Recién le preguntábamos a Carlos Rottenberg qué es lo que él desparramaba profesionalmente, ¿no? Para vos también, me imagino, Jorge, debe haber sido muy enriquecedor trabajar con alguien como Andrés. Fue muy enriquecedor, yo te digo. Yo estuve en la televisión y empecé ahí. Imagínate que yo empecé más duro. Pero reconozco que ese programa fue para mi capital. Primero porque Andrés, vos sabés que yo estoy haciendo un libro sobre el vida del espectáculo. No, no sabía. La neta. Y anoche, anoche estuve escribiendo sobre Andrés. Ay, no te puedo creer. No, no se puede creer. Sí, estoy haciendo sobre Andrés Percivales. Bueno, lo que te quiero decir es que la parte era como un maestro. Y cuando yo estuve en varios programas de Marín, en Yo Malaté, nadie como él, de todos los que conocí, le daba oportunidad a todos para hablar. Le señalaba. Era generoso. No era generoso y no dejaba que uno se ira por el otro. Era ecuánime. Es el que se da en la televisión, eso que uno habla y el otro queda mudo. Sí, siempre. Ya que lo dijo Jorge, se viene el libro, debe haber unas cuantas cosas sabrosas en ese libro que está escribiendo. Bueno, esperemos. Esperemos. Igual abarca el siglo XX hasta el 2000, 1929. No, pero te quería decir, aparte de esto que, bueno, que realmente él estaba hoy, acabo de hablar con la secretaria. Él tuvo un reconocimiento del cáncer que hubiera tenido, ¿te acordás, en los pulmones? Sí. Hace unos años que lo había superado y parece que ya, o por eso no lo veíamos en los últimos tiempos, creo que él es un poco así, retraído y no quisieron que lo vieran enfermo, porque ya decidió no hacerse quimio, no quiso hacerse ningún tratamiento mal. Jorge, tengo una... falleció hoy en su casa, y te digo que, para la gente que quiera saber, es la que por acá lo anoté. ¿Dónde lo van a velar, ¿sabés? En la calle Eduardo Acevedo, 382, barra 384, que es en caballito, creo, de 19 a 23 horas. ¿Y después dónde va a ser enterrado? ¿En Chacarita? No, creo que va a ser en Chacarita, en el cementerio de Chacarita. No me dijeron la hora, estaban muy consternados todos, estaban los allegados, la sobrina que estaba siempre, la secretaria, en la casa en este momento, porque pareció en la casa, a las 12 y media del mediodía. Jorge Fernanda Arina, te saluda. Vos sabés mucho sobre cine también, Andrés ha incursionado en algunas películas, trabajó con Leyendas, con Luis Andrini, con Libertad de la Marque, entre otros tantos del cine nacional. Trabajó con Libertad de Blanc, en la hija de aquella princesa rusa, con Libertad de la Marque, la mamá de la novia. Trabajó también, hizo de Esteban Echeverría, no sé si acuerdan, en Rosas, donde va. Después trabajó, como dijiste, con Luis Andrini, en la vida. En la primera versión, de hace 80 años, en el Soturo García Burr, de socialista. Tengo entendido que con Sergio Renan, también, bueno, vos mencionaste a Rodolfo Bebam. Mira, hace muy poco, hace muy poco, era 4 o 5 años, hizo una obra de teatro con Rottenberg. Sí, nos contaba recién. Con tema, con tema de Dalia y Nora Carpen, aquí Linda Pérez. ¿La viste? Esa obra en su momento. ¿Y cómo lo viste a él? Porque ya estaba enfermo. Muy bien, estaba muy bien, porque hacía un señor maduro, con tres mujeres que lo esperaban después de muchos años, una obra de Narcowar, que lamentablemente no tuvo éxito, no tuvo un gran éxito, por eso duró poco. Y él estaba chocho de haber vuelto. ¿Sabés por qué? Porque él le costaba el ambiente, en los últimos años. Es decir, le costaba ir a una reunión, le costaba ir a un estreno. Cuando yo hacía el tomo de la TV, lo arrastraba a ver espectáculos. Pero si no, tenía esa tendencia de quedarse con su yoga y con sus cosas en la casa. Más ermitaña. El profesor de ir al teatro, eso de hacer teatro le abrió un poco de nuevo al mundo. Claro. Le abrió un poco de nuevo al mundo. De todas maneras, no te olvides que él tenía otra carrera paralela, por eso se fue retirando, que era el yoga, porque tuvo unos problemas de columna serios hace unos 40 años y decidió estudiar yoga con un gran bebé y bueno, y fue su segunda profesión hasta hace poco. Jorge, ¿vos creés que ese vuelco de Andrés hacia una vida más introspectiva tenía que ver solamente con esa cuestión de la columna o por ahí con alguna búsqueda espiritual? Yo creo que había una búsqueda espiritual en él. Aunque por momentos, o sea, hablaba muy bien de todo eso y de repente era un poco como reacio, como decir, y bueno, como decir, sí, yo creo en el yoga, pero quiero, no sé si hay otra vida, esas discusiones de amigos cuando uno está a la mañana charlando con el café. Sí, sí. Jorge, gracias por habernos atendido. No, gracias a ustedes. Que tenga buenas tardes. A sus órdenes. Jorge Lafauzi, recordando a Andrés Percivales y tendríamos que, Percivales, tendríamos que convocarlo cuando esté por salir el libro, ¿no? Ah, Jorge, ¿sabés todo lo que va a contar? Hasta el 99 dijo Lafauzi, lo que pasó después del 2000 se lo guarda por otro libro. Bueno, está bien, pero qué casualidad en serio que justo anoche estaba terminando un capítulo sobre él y llega esta triste noticia que obviamente nos conmueve a todos porque como decía Guille, lo hubiéramos conocido no en persona, fue un ícono de la televisión y del periodismo sobre todo. Así que, sin lugar a dudas, se fue, cuando se va alguien que tiene un lugar tan importante para el medio en el que uno se desempeña, sin lugar a dudas, resuena de una manera especial. ¿Por qué generalmente a los deportistas, sobre todo a los deportistas individuales, con que la gente se identifica, con quienes la gente se identifica mucho y tienen una carrera prolongada, terminan teniendo una gran idolatría al final porque representan a toda una generación que tampoco se quiere ir ni quiere volverse vieja. La verdad. Cuando se va alguien que formó parte de tu vida durante un tiempo, de tu infancia, de un tramo de tu vida, también te está marcando a vos el reloj. Te está diciendo que el reloj se mueve para todo el mundo y por eso seguramente más de uno se queda pensando en eso, ¿no? Como diciendo, pucha, mirá si lo habré visto. Es que alguna vez leí algo así como que cuando muere alguien es porque icónicamente o porque realmente formó parte de tu vida, en realidad, no es más que la proyección de tu propia muerte y eso es lo que sucumbe. Claro. ¿No? Así que, bueno, lo vamos a recordar durante toda la tarde. Nos apena muchísimo. Acompañamos a sus seres queridos en este triste momento, a los que compartieron parte de su carrera con él. Bueno, lo van a velar allí, Fer. Repetí, porque por ahí hay gente que quiere acercarse. Sí, en Acevedo 382, en el barrio de Caballito, de 19 a 23 horas. Y va a ser enterrado en el cementerio de Chacarita y después, cuando sepamos más detalles, los vamos a compartir con ustedes. ¡Gracias!